¡Suscríbete al canal! Un cambio de gobierno y un cambio en muchos aspectos a la administración de México, como les venimos anunciando, eso supuso diferentes noticias, unas positivas y otras negativas, que cada semana en los videos del canal analizamos para ustedes. Pero esta vez, sin ninguna duda, les presentamos una noticia que puede ser altamente positiva para la Marina Armada de México, y es que se actualizó la propuesta para la construcción de dos nuevos buques auxiliares para la Armada de México. Los buques que se intentan reemplazar son buques tanques ya obsoletos de la Marina Armada de México, ARM Tlaxcala y ARM Aguascalientes, que tienen como características generales una eslora de 53.03 metros, manga de 10.05 metros, calado de 3.04 metros y un desplazamiento de alrededor de 900 toneladas. Unos buques que, como pueden observar en las fotos, están en muy mal estado. Si se consiguieran los fondos, aparte de la renovación de unos buques necesarios para la Marina, se continuaría con el proceso de construcción nacional de buques, con la consiguiente experiencia adquirida por parte de ingenieros y personal mexicano. Las necesidades por atender, según la CEMAR, son que la Armada de México actualmente cuenta con dos buques auxiliares tipo tanque, los cuales ya cumplieron con su periodo de vida útil. Citadas unidades se encuentran dotadas con equipos obsoletos y sin capacidad para prestar apoyo, al no contar con buques especializados, adecuados y que puedan abastecer de combustible diésel, gasolina y agua potable a las unidades de superficie y establecimientos de la Armada de México, a fin de coadyuvar con el asilamiento oportuno de las unidades operativas, así como el sostenimiento de las mismas durante el desarrollo de las operaciones de apoyo a la población civil y de otras dependencias gubernamentales en zonas y casos de desastre. Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Construcciones Navales, a través de la Dirección General Adjunta de Construcción Naval, necesita construir buques adecuados para llevar a cabo las funciones sustantivas en el espacio marítimo, correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente, lo que se convierte en un impedimento para ejecutar eficientemente las operaciones marítimas que demandan las acciones para mantener el Estado de Derecho, en coordinación con las dependencias y entidades federales de seguridad nacional. Con la construcción en la Secretaría de Marina de dos buques tanque auxiliar, se podrá abastecer de combustible diésel, gasolina y agua potable a las unidades de superficie y establecimientos de la Armada de México, a fin de contribuir con el aislamiento oportuno de las unidades operativas, así como el sostenimiento de las mismas durante el desarrollo de las operaciones de apoyo a la población civil y de otras dependencias gubernamentales en zonas y casos de desastre. Como saben, este tipo de propuestas son peticiones de fondos económicos para atender una necesidad, en este caso de la Marina. Estas peticiones pueden ser finalmente aprobadas y asignarles presupuesto, y en otros muchos casos, no se atienden esas peticiones. ¿Creen que finalmente en este 2019 se atenderán las peticiones de nuestra Marina y se asignará presupuesto para la construcción de estos dos buques auxiliares? No olviden suscribirse y activar la campana para conocer y ser los primeros en ver nuestros videos. Un saludo y hasta el próximo video, amigos. Un saludo y hasta el próximo video.